muy buenas noches gente aquí los traigo un nuevo vídeo para el canal voy a abrir carrera profesional bueno perfecto le damos clic a x y ya está ok hoy le voy a enseñar un nuevo vídeo de completar objetivos terminal de actualización como vamos a actualizar terminal de actualización ya ahí lo voy a enseñar paso a paso que le vamos a darle x perfecto y le damos en ruta no no le de clic aquí en ruta le damos clic donde dice terminal perfecto le damos clic terminal buscamos el país que termina quieres actualizarlo yo por ejemplo de españa le doy a coger y bien ya que está la coruña y le da clic el botón donde dice mejorar por ejemplo sanguito le damos de que mejorar y tiene que mejorar así así tiene que mejorar a mí me sale 4 yo soy nivel 57 estoy en 157 de objetivo y así cuando haya terminado le salimos de eso y vamos a ver el objetivo y ya hemos completado y listo y ya está completado el objetivo actualizar terminar y bueno gente es esto el vídeo de hoy muchas gracias y luego mostrando los objetivos de algunos efectos objetivos repetidos y ya tú sabes cómo hacerlo ya ok aquí el ruta completa alquiler y ya está alquiler de ahí voy a dejar algunos vídeos para que vean ok chicos nos vemos el próximo vídeo de boost simulator ultimate muchísimas gracias que dios le bendiga